Conozco lugares lejanos, paisajes que muy pocos han visto. Cada paso que doy, cada gesto, es una aventura nueva. Para mí no hay muros, sólo obstáculos que superar. No soy un superhombre, no soy único. Sólo soy una persona dispuesta a construir un mundo nuevo. Un mundo sin barreras. Me llamo Serafín Lizwain, aunque la mayoría de la gente me conoce como Serafín Zubiri. Cómo nos llamamos es algo relativo. Son nuestros actos los que realmente nos definen. A mí me gusta definirme como deportista y músico. En este último año he participado en una nueva expedición a la Concagua y he grabado un nuevo disco. La verdad es que no sabría decir qué me ha resultado más duro. Grabar un disco es una experiencia difícilmente comparable a ninguna otra. Es como un salto al vacío. Meses de intenso trabajo alejado de tu vida cotidiana. Ahora todo está hecho. Y en este momento lo que necesito es poner los pies en el suelo y volver a conectar con la realidad. Hoy es 17 de septiembre. Me dirijo hacia Adenia para hacer submarinismo. He quedado con Ricardo, un instructor de buceo que va a ser mi guía en esta inmersión. And I've been trying to find what's been in my mind. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ricardo, ¿no? ¿Qué tal? Ya tenés a los tres. ¿Cómo estén a Ricardo? ¿Qué tal? Ricardo. Invéntate ya cosas. Ricardo, dos, tres, el uno, dos y tres. Verás, el último. Muy bien. Bueno, ¿qué tal día? ¿Tenemos buenos buenos días? Es un día precioso. El sol está aquí, fenomenal. Entonces esperamos que tengamos un día perfecto para el buceo. Para mí esto va a ser, bueno, es un bálsamo ya porque vengo de trabajar, de hacer un nuevo disco y ahora pues quiero empezar una, bueno, es como mis vacaciones, ¿no? ¿Habrás traído alguna copia de tu nuevo disco? No, 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 porque no está todavía, está en el horno. ¿Cómo sería esto? Un ciego y tres ricardos. Exacto. Empieza el chiste así, ¿no? Yo no he inventado cosa hecha propia, ¿eh? Ah, sí? Ahora te lo tienes que contar, ¿eh? A ti te gusta más el agua fría, ¿no? A mí sí. Porque ir viendo, no, ir viendo no te gusta. Ir viendo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, bueno, empezamos bien, empezamos bien. Ahora te vamos a dar tu talla de neopreno, pero pones hasta la cintura, es un poco difícil porque se estira. Ya te habrás puesto el neopreno. Sí, 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 perfectamente. Y después ya te explicaremos la otra parte del equipo. De acuerdo. De acuerdo. Cuando queráis. Estamos aquí. Muy bien. Digo, yo creo que sí, eres el cantante este. Sí, soy yo. Y es que yo soy fan. ¿Me podrías decir, firmar un autógrafo? Sí, bueno, si tienes algo para que te firme. Sí, mira, aquí. Mira, un garabatito. Pues le agradezco mucho. Muchas gracias. A ti, a ti, encantado. Bueno, pues a seguir, oye. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Oye, ¿qué? ¿Siempre le digas tanto o qué? No, no, pero bueno, se hace lo que se puede. Sí, ¿verdad? Ah, va. Vale, vale. Y yo te tengo un chico, ¿eh? Eso, muy bien. Ahora. Ahí va bien, ¿eh? Ahora estamos saliendo del puerto de Denia y vamos a cruzar la bahía de Javia. Vale, vale. El punto de inmersión se llama la Cueva del Reino. ¿A qué velocidad vamos ahora? Solo vamos aproximadamente 20, 25 minutos. A mí me gustan las sensaciones fuertes. O sea que, por eso, dale, Cañay, dale. Dale. Estamos llegando ahora al punto de liceo. Es una pared, es muy bonita. Sí. Hay una roca en el medio que nosotros le llamamos la mola. Ajá. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar el ancla y vamos a amarrar el balco para tenerlo seguro y apagar el motor. Qué manera de lanzar el ancla, ¿eh? Solo le falta estar cuadrado. Ya sería la bomba. He elegido la actividad de submarinismo como primer reto porque estoy convencido de que me va a relajar. O sea, necesito tener la sensación de ingravidez y eso solamente me la va a poder proporcionar esta experiencia. La verdad es que no sé nadar todo lo bien que me gustaría. Es una de las cosas que tengo pendientes. No he hecho nunca un curso de natación. Hombre, yo me sé sumergir en el agua y sé avanzar y sé moverme. O sea, es decir, podría aguantar sin ahogarme haciéndome el muerto, por ejemplo, perfectamente todo el tiempo que quiera y esas cosas, ¿no? Yo sé que ese primer momento en el que me tengo que tirar para atrás con todo el equipo y meterme en el agua, ese va a ser el más difícil, el más complicado. Serafín, hemos llegado al punto de inmersión. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aquí, en la barca, nos vamos a equipar, vamos a entrar al agua, mis asistentes estarán en el agua, ¿vale? Te recibirán ellos y te llevarán al cabo del ancla. Vale, vale, vale. Al cabo del ancla te pondrán la mano. Ah, vale, vale, vale. Y yo me he quedado agarrado ahí. Y una mano libre para que yo pueda tocar. A ver, si te hago esto mantenido es como que alarma. Si tú me preguntas, si te hago esto, es que todo va bien, o sea... Perfecto, vale, vale. Si todo va bien, ok, ¿vale? Entonces yo te daré un tirón. Vale, y ya nos vamos por allá. Y ya empezamos a navegar. ¿Has tenido experiencia previa con algún chico, una persona ciega para... No, 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 tú serás mi primer ciego. Los sábados por la noche. O sea, que te vas a bautizar conmigo, ¿no? Exactamente, vamos a hacer un bautizo mutuo. ¿Más preguntas? No, no, no. Muy bien, claro. Sí, pues entonces ahora vamos a pasar a equiparte. Vale. Muy bien. A ver, en el pleno. Sí, te usas, meto la manga ya, ¿no? Meto la mano, meto la mano, todo lo que más puedas. ¿Está? Eso. Lo mismo. Nosotros los ciegos, aunque no veamos, sí sentimos y percibimos lo que nos cuentan los demás y de alguna manera lo visionamos en nuestro cerebro, ¿no? Te lo imaginas. Que va demasiado, que va demasiado. No, 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 está bien. Está bien. Porque abajo el leopreno se comprime un poquito y esto te cae un poquito suelo. Tú sentate. Ah. Ah, bueno, ya lo tienes tú. Sí. Joder, ¿cuánto pesa la botella esta? Unos cuantos kilos. Joder. Sí, sí, es el mío. Vale. Probable. Vale, levanta la mano. Vale, vale. Vale, ya veo. Puedes agarrarte una pistola igual, ¿sabes? Así. Entonces tienes este para hinchar. Y este para hinchar. Exacto. ¿Te das la máscara? Sí. Esto va ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo la hace ti? Bien. Bien. Ya no me puedo echar atrás, ¿no? No, no, ahora no. Voy respirando ya con esto, ¿ya? Sí, 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 sí. Bien, se echa el eco y empuja un poquito, ¿eh? Y no va a salir. Bien, será fin. Bien. Ahí ya estás conmigo, vamos a ver. Ahora tú, que nada, no. Te saleteando solamente. Aquí solamente saleteando, se mueve la mano. Yo te llevo, espera. Ahora metes la carita por aquí, no metes la entera y tú respiras hondo, ¿vale? Así, ya está. Respirar más hondo, más despacio y tranquilito. Este es el momento más difícil. Sí, sí, sí. Es el más complicado. Pero que es normal, ¿eh? Ya. No te preocupes de nada, que es normal. Bueno, me lo veo un poquito tenso, pero una vez que esté abajo, que pueda superar estos cinco metros, se va a sentir muy cómodo. En realidad estoy pensando, digo, ojo, si me meto en el agua y luego no puedo aguantar bien la respiración, es un poco ese canguelillo, que supongo que no pasaría nada, subiríamos y ya está. Ahora, póletelo y respira. Vamos a empezar el procedimiento del descenso, ¿ok? Ok. Como en los aviones. Vamos a empezar el procedimiento del descenso, ¿eh? Cuéntame cosas. Los oídos. Vale. Pero bastante, ¿eh? Bueno, pero tú es que tiraste a bajar muy rápido. Tú tienes que seguirme a mí. Vale, vale, vale. Entonces despacito, despacito, vamos bajando. Y luego a veces trago agua, puede ser normal. Claro, porque no cerras la boca, ¿vale? Tienes que cerrar la boca con la boquilla, ¿vale? Sí. Tienes que cerrar la boca, pero estás nervioso. Así que quiero que te tranquilices. Tenemos todo el tiempo del mundo, así que no es problema. ¿Ok? Vale. Tengo que reconocer que al principio me agobiaba un poquito. En el que he tenido que decirme a mí mismo, oye, tío, relájate, que tú puedes. O sea, que lo has conseguido en otras ocasiones. Pero ha habido un momentito de agobio, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Gracias! Yo realmente me quedo impresionado de lo que ha podido hacer, ¿no? Nos comunicamos muy bien y llegó un momento que él se relajó totalmente, totalmente y se dejó llevar. Me di cuenta que él no dominaba un poquito las aletas, le indiqué que moviera las piernas y empezó a navegar ahí. Tuvo un problema un poquito con la botella que se le iba de lado, pero bien, lo fue solucionando. Y ahí fue cuando él empezó realmente a disfrutar. Hemos entrado en una cueva que se llama la Cueva de la Virgen. Hemos salido por un agujero que tiene esa cueva y después hemos hecho un tour final para que él quedara solito y pudiera navegar. Ha sido genial, ¿no? Genial porque estaba solo y sentir esa sensación de ingravidez, de poder, no sé, no sé, es muy difícil de describir y de contar. Realmente dominó, dominó muy bien. Yo ahí no esperaba que dominara tan bien y perfecto, llegamos al cabo del ancla, hicimos una parada de seguridad en la cual él estuvo muy tranquilo, relajadísimo y después a superficie. ¡Hero! 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 Ese tío es muy a gusto, sobre todo la parte esa que me habéis dejado solo. Eso ha sido, bueno, impresionante. No sentía tensión para nada, te relajaste completamente. Lo que pasa es que ibas muy apurado de aire. Eso le pasa a los principiantes. Hemos salido todos por tu culpa antes, pero que es normal. Ah, o sea, por mi culpa. ¿Estáis enfadados conmigo? No, no, no. Me toca la cerveza, fijo. Sí, 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 fijo, fijo. Entiendo perfectamente que las personas que se dedican al submarinismo estén apasionados con la actividad, porque es una pasada. Todo estuvo según lo hemos planificado. Qué bien. Y tú has respondido como yo he pensado. Pues muchas gracias. Así que bautizo para el hombre. Qué bien. Gracias a mano. Como estos son desafíos, hemos decidido que tuviera la oportunidad de sentir otra sensación, ¿no? De acelerar y desacelerar la barca y llevarla, llevar el timón. Uno está acostumbrado a medir a la gente, ¿no? En una inmersión. Y realmente lo vi muy echado para adelante. Es genial. No, no, no. Buenos días. Buenos días. Bien dormido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy recién levantado. Oscar es mi hermano. Él está organizando la carrera de Roncesvalles-Tubiri por el camino de Santiago. Y nada, es un reto que yo voy a asumir en esta aventura. Y bueno, la verdad que es duro porque es una media maratón, pero es muy dura. Y hoy me lo he rescatado. Se ha venido desde Pamplona, es profeso, para vivir esta... Es un regalo para mí, ¿eh? Hacer ahora un descenso en canoa. Pues fíjate. Vamos a las hoces del cabriel. A las hoces del cabriel, pero hasta que no lo vea... Sabemos nadar todos, ¿no? Por si pasa alguna cosa. Pues yo no. O sea, me estáis diciendo que vamos a hacer un descenso en aguas bravas y no sabéis nadar. Efectivamente. Oye, Oscar, ¿que subiste a la Concagua con Serafín? Sí, la Concagua, el Guimajaro, el Montblanc... Conseguí incluso que terminara una maratón. Ha terminado una maratón. Eso es un poco amor de hermana también, ¿no? Supongo, sí, claro. ¡Serafín! Hola, ¿qué tal? Yo soy Zapa. O sea, que tú eres el que me vas a llevar a mí, ¿o...? Pues vamos a intercambiar los papeles y vamos a probar cosas nuevas. Vale, vale. Yo vengo dispuesto a todo, ¿eh? ¿A todo? ¿Tú? ¿Estás preparado? Yo estoy preparado para la vida moderna. Recogemos todo y nos vamos ya para el río y vamos a aprovechar las horas de calor, ¿vale? Yo tengo ganas ya, o sea... No, no, nada más, ¿eh? Hay 20 kilómetros todavía. Te va a encantar. Seguro. Venga. De perdidos al río. Bueno. Venga, chicos. Vamos que nos vamos. Esa es la fin. Podemos parar la vendimial si quieres, ¿eh? Y estamos en... Mira, eso es otra de las cosas que yo no he hecho todavía, también. Sí, pero ocho horas, ¿eh? Mínimo. Bueno. A ver cómo acabas. A ver, si luego sale buen vino. Sí. ¿Y recuerdas, por ejemplo, el sitio donde más hayas disfrutado haciendo esta actividad? Mi río, el río Cabriel, que tiene tramos arriba fuertes. Pero bueno, la verdad es que he estado alguna vez a punto de ahogarme. ¡Ostras! Y tres minutos, 40 segundos, metido en un reúfo, que eso es mucho tiempo. ¡No joder! Zapa, ¿tenemos parada de taxis ahí? No, aquí no. Aquí esto es muy sencillo. Ya no tiene vuelta atrás. Los ríos son como la vida. Fluyen y crecen. Trazan una huella que modela las montañas y los paisajes. Es como si fueran el origen y el final de todos los caminos. Mientras, los dejamos llevar por la corriente. Vale, esto va. Esto es las mangas. Esto se supone que no se va a necesitar. Veo que va a ser interesante que pruebe las sensaciones con el río. A pesar de que no puede ver lo bonito que es, estoy seguro que va a poder sentir la energía y la limpieza del aire y la esencia de este deporte tan bonito. Me voy a ir empezando a vestirme, porque no quiero haceros retrasar mi talla. Mira, mi talla. Jamás había visto una talla tan grande. Yo creo que a Óscar le va a encantar. Tú entras en el río con un chip y sales con otro totalmente diferente, mucho más limpio, como si el agua te limpiara también. Porque gordito estoy, pero bueno, pero esto se pasa, ¿eh? Esto se pasa. Pues tranquilos que en el invierno me recupero. Yo creo que la actitud de Serafín es mejor que la de su hermano, porque cuando uno afronta las cosas nuevas con una actitud abierta, siempre va a tener muchas más probabilidades de éxito y de superar esas barreras. Si dudas de ti mismo, siempre te va a costar más que si vas con una actitud abierta, con ganas y con ganas de probar algo nuevo. Ya está, ¿verdad? Sí. Diría que Serafín es más joven, pero de treinta y tantos años. Pues nos llevamos un año y medio. ¿Es una curvita así? Sí. ¿Año y medio? Oye, más que... ¿Año y medio? ¿Tú tenías casi dos? Yo estoy para los cincuenta y Serafín está en cuarenta y ocho. ¿Qué dices? Así es. ¿Cuarenta y ocho años? Pues Serafín está muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Que Dios te conserve la vista. Serafín es una pasada. No me lo imaginaba como ha venido. Un majo, la verdad es que se le ve capaz de hacer un montón de cosas. ¿Tú qué edad eres majo? Tú eres joven. Sí. ¿Qué años tienes tú? Veintitrés. Veintitrés, fíjate. Muy bien, ¿eh? Pues no se la cierta, ¿eh? Veinticinco años te pasó. Podría ser tu padre, ¿no? ¿Qué tema usas, en serio? No, bueno, pero porque yo tengo la piel neutra y me costó encontrar una crema que... Pues eso, y es muy sencilla, o sea, no es una crema cara ni nada. Pero a lo mejor no vale, porque tú tendrás otro tipo de piel. ¡Ay, qué chica más guapa! ¡Ay! ¡Eh, rodad, rodad! ¿Dónde está la cámara? Delante de ti. Está delante, está delante. Ay, yo no sabía que estaban filmando, ¿eh? Sí, sí, llevan todo el rato. ¿Puedo? ¿Puedo tocar? Sí, toca. ¡Tócame! Es guapa esta chica, ¿eh? Es guapa. Gracias. Deja nada para esta noche, ¿no? Va a ser divertido. A mí me gustaría saber qué siente y cómo se lo pasa. Tiene que ser interesante. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿No has tocado nunca ninguna? No, 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 no sé. Es muy pequeñita. Es como... mide 10 centímetros, ¿eh? Ah, no, tranquila. Es muy pequeñita. Traba esto, que no quiero tocarla, ¿eh? ¡Ah! Me da... Me da palo, no sé. No pasa nada muy pequeñita. Ya. ¡Libre quiero ser! ¡Vamos! 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 ¡Para allá! ¡Preparados! ¡Ataque! ¡Venga! ¡Ramato izquierdo hacia delante! ¡Izquierdo hacia delante! ¡Nota en la pala cómo coge agua! ¡Ahí! 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 Alguna persona con unas condiciones físicas reducidas, sobre todo a nivel visual, me ha sorprendido porque, claro, me he puesto a cerrar los ojos en un río y son tantas cosas las que te distorsionan y que me ha demostrado ser afín de que eso se puede superar y además disfrutar, percibir en uno mismo lo que son todas esas cosas que nos guiamos a través de la imagen. En principio pensaba que se iba a acojonar. Esto es un medio completamente nuevo para quien tampoco tiene experiencia en ríos y quien no lo ha visto se puede imaginar cualquier cosa y eso te puede entrar el agobio y él lo ha encajado perfectamente. En ningún momento de hecho quería más caña, quería más rock and roll. ¡Ah! 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 ¡Solone! 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 Serafín es un alumno aventajado porque apenas tiene miedo y es lanzado, va para adelante. Eso hace que el avance sea rápido. Un tío se ha subido en la tabla de surf y ha bajado de pie un tramito que es un reto, bajar de pie porque el kayak va sentado. En la tabla de surf tienes que guardar el equilibrio. ¡Se estira! ¡Ahí va! ¡Bien, bien! ¡Abre la cámara! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Muchos creen que la belleza es algo que radica en los ojos de quien la mira, aunque no todo depende de la vista. Para mí, la belleza es disfrutar de los pequeños detalles, oler, oír, tocar, saborear. Es un torrente de sensaciones. Los fines de semana, todos los sábados por la noche, hacemos una barbacoa, juntamos a toda la peña que viene a hacer actividades. Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Bueno, ésta son amigos mías de Valencia, zapa. Me habéis metido en el río y es que estoy fatal. Vamos, menú mal que no tengo que hacer nada a la mañana, sería imposible, tendría que suspender. De todas formas, me ha merecido la pena. Estoy feliz y contento y con ganas de seguir, lo que pasa es que voy a necesitar descansar para recuperarme de la voz. Como vemos que te estás en Valendonando, aquí en Valencia tú no conoces un sitio, hay un sitio chulísimo. Sí, hay una tinolida impresionante. Pero es para valientes. Que no soy del mismo Bilbao, pero soy de cerca. Y que tú me estás retando a mí, tú. Yo te estoy retando. Mírame a los ojos. Porque te veo cobardica. Pero, Rishi, me tiro que tú que me das a cambio. Que no se rompa la tirolina. Claro. Es el reto. El pañuelo, mira, ya que te lo has puesto. El pañuelo, o sea, una noche de amor. Uf, qué descarado. Todo sea por una tirolina. Todo sea por una tirolina. Me han comentado que la tirolina a la que voy a ir es la más alta de la comunidad valenciana y son 100 metros de altura. Entonces, claro, lo piensas. Y a lo mejor tengo la suerte de no poderlo ver. Porque, claro, si lo viera yo no sé si va a ser capaz de hacerlo. Porque supongo que impresionará mucho no mirar desde ahí arriba y ver una caída de 100 metros. Pero, bueno, aún así esto impresiona. Es una cuestión de control, de vencer el miedo. Y, bueno, a mí me sirve para todo. Para fortalecerme como persona y para aprender a soportar y a superar mejor las dificultades que la vida me plantea. ¿Vos la sabéis? ¿Vos la sabéis, seguro? Sí. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió el boleto de ida y vuelta. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Son pequeñas, pequeñas cosas. Que nos dejan el tiempo de la ausencia. No puedo, quiero, quiero, quiero. Uf, estoy hecho polvo, tío. Bueno, yo creo que será una de las noches en las que, vamos, voy a dormir de tirón. Sí, porque la verdad es que nos da un montón de caña hoy. Y se nota ya más el agua, el agua deja al final a uno de un bombón muy tirado. Bueno, pues nada, yo espero que me quitan las gafas y a dormir. Bueno. Bueno. Pues que tengas buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Hasta mañana, coron, guapo. Adiós, bonito. Coronete, adiós, buenas noches. Aquí está. Joder, coron, tío. ¿Cron o tú? ¿Quién has ido? ¿Cron? ¿Cron? ¿Qué no ha sonado a Cron? Parece que Óscar tiene problemas con la carrera. Le estoy oyendo a hablar por teléfono. ¿Ale, José Luis? La verdad que no les envidio nada. Mientras que ellos están allí, pues eso, trabajando con el estrés de la organización de la carrera. Que luego yo disfrutaré. Un abrazo. Muy bien. ¿Qué tal? Disfruta. Eso es lo que nos llevamos por delante. Gracias. Gracias. Chao. Un día más, que seguimos aquí en la aventura. Y bueno, después de lo que vivimos ayer, que fue intenso, hoy he descansado muy bien esta noche. Y ahora nos vamos a la Puebla de Arenoso. Creo que nos está esperando Vicente. Venga. A ver, me llaman por teléfono. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí? Gracias, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Quién eres? Carmen, ¿verdad? Ah, hola, Carmen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Ahora mismo, sin ir más lejos, me voy a un pueblo a hacer una tirolina, que me han dicho que es una pasada, que es, bueno, de las más fuertes de Europa. Yo quería decirte que me han propuesto un buen plan. Y es que me dejan... El discurso de Ricardo Autormo, el ETS, para hacer una prueba contigo, con un coche que te va a encantar. Y a mí las cosas no hay que proponérmelas dos veces. Yo, yo, todos los retos que me plantean, no sé decir que no. O sea, que, bueno, si tú me planteas esto, para mí es un lujo. Pues mañana por la mañana en el circuito de Cheste. Pues muy bien, Carmen, un placer. Saludate, que te hagas un día. Igualmente. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana, adiós. Teclado bloqueado. Qué bueno, qué guay. Estoy que no me lo creo, vamos. Va a ser algo importante. Salta patrallas. Buenos días. Bienvenidos. Encantado. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos varias cirulinas. Una aguática, otra que tiene 45. Y luego tenemos la super cirulina. ¿Qué tiene? ¿Cuántos? Son 80 metros a más de 100 metros de altura. Pues yo quiero la super. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya que hemos ido hasta aquí. Por la puerta grande. Por la puerta grande. Bien, pues si te parece bien, nos vamos a tomar un cafetito. Y me explicas un poco. Te explico un poquito cómo va el tema. Yo creo que habría que establecer una diferencia entre lo que es hacer deporte y practicar ejercicio. A mí me interesa mucho más el concepto ese de practicar ejercicio para sentirme bien, para estar centrado, sobre todo psicológicamente. A mí me ayuda mucho. O sea, para mí el deporte es terapéutico, lo utilizo como terapia psicológica. Y lo que me encanta por encima de todo es probar sensaciones. La primera vez que hago una cosa, lógicamente no la puedo disfrutar, igual que después. Por eso, por ejemplo, yo sé que hoy voy a disfrutar más que lo que... Porque yo esto lo he hecho una vez. Y era mi primera vez, era todo nuevo y hoy ya no va a ser todo nuevo. Hoy es cuando realmente voy a disfrutar. Por eso a mí me gustan más las segundas veces que las primeras veces. Sí, porque ya sabes un poco lo que vas a vivir y tal. Pues nos vamos para allá. Venga, izquierda, crón. Buenos días, Rosario. Hola, ¿qué tal? Hola, Seracín, ¿qué tal? Muy bien, pues he venido a hacer tirolina. Pues yo también me tiré por la tirolina cuando la inauguraron. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bonito, me encantó. Me encantas muy bien. Muchas gracias. ¿Tú de dónde eres? De Pamplona. De Pamplona, bonito. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Venga, nos salió. ¿Qué estamos, yendo hacia vuestro coche? ¿Aquí? Sí, sí, sí. Círate por mi voz. Vamos un poquito más para adelante. Y entonces yo me voy para adelante, ¿no? Para... Estupendo. Muy bien. ¿Cuánto tenemos de camino de aquí a...? Tu perro está perdiendo pelo. ¿Tú eres de por aquí o...? Yo soy nacido en Alcoy, en Alicante. Ah, mira, en el pueblo de Camilo VI, entre otros. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Realmente cuántos años llevas aquí? Ahora llegamos 12 años. 12. Ahora mismo no tengo ninguna gana de viajar. Estaba en más de 20 países. Y realmente aquí encontré un lugar en el mundo donde vivir. Lo único miedo que tenemos ahora mismo es... Además, los incendios, que con la sequía que te comentaba antes... Sí. Es que esto se nos vaya al carajo porque nadie hace nada por limpiar todo esto. Ha sido tremendo, además. Y ahora mismo, fíjate cómo está la carretera, están todas las cunetas... Bueno, no lo puedes ver. Estar en contacto con la naturaleza, con el paisaje, que aunque no veo siento... ...de alguna manera me reconcilia con la vida. Por eso, las experiencias extremas que hacen que la adrenalina se manifieste en mi cuerpo... ...me hacen sentir vivo a cada instante. Bueno, Serafín, hemos llegado a la tirolina. Falta un poquito más. A tu izquierda tendríamos ya el cable con todo el abismo que tenemos ahí abajo, que es por donde vamos a saltar. ¿La velocidad de caída la puedo controlar yo o no? O si es la que te lleva y punto. Es mínima la velocidad que se coge. ¿Ok? Aunque a mí me gusta la sensación de velocidad. No sé muy bien qué va a pasar con Krohn porque es la primera vez que él viene conmigo a una aventura de este tipo. Yo me acuerdo con el otro perro que tuve, no podía tirarme a una piscina, por ejemplo. Se tiraba, era muy gracioso. Los ciegos tenemos que partir de un principio de confianza total. Yo a Vicente no le conocía, le he conocido hoy. Simplemente estar con él ya me ha proporcionado esa confianza que yo necesito para ponerme en sus manos y eso, confiar plenamente en él. Pocamos la aguilla y ya está. Que te ajuste, ¿vale? Todo el paquete ahí se te queda. Oh, me vas a despeñar. Ya lo hice ya con el look minero. Me lo regulo yo. Nos dejamos siempre un dedito aquí abajo. Sí, es que quepa esto. Exactamente, eso. Y ahora además le vamos a poner unos guantes. Izquierda. Izquierda. A tu a un ciego le pones un guante y es como si a ti te ponen una venda en los ojos. Me acabo de dar cuenta ahora. Tú no vas a tener que hacer nada, nos encargamos. No, no, ya, ya. Bueno, ya lo sé. Para que lo veas. Ya, ya está. Los mosquetones se abren así. Siempre los mosquetones se cogen por aquí detrás, por donde lo estás cogiendo tú. ¿Esto va? Muy bien. Cógeme tú también, sí, eso es verdad. Ahora vamos a hacer lo que denominamos el simulacro. Esta va a ser tu posición de salto. Ahora, lo que vamos a hacer es, vas ahí flexionando las piernas hasta que te quedes sentado y suspendido del arnés. Flexiona. Vale, estírame los pies para adelante. ¿Vale? Ya estamos colgados. Los cables están colocados en paralelo. Lo que te va a permitir es que siempre vayas hacia adelante sin hacer giros sobre el eje. En ningún momento suelto las manos. Nada, las manos aquí y por supuesto no te cojas el cable. Bueno, yo estoy bastante tranquilo, ¿eh? No sé qué pulsaciones estaré dando. Espera, espera, que se me ha metido un dedo. Ay, mar. Ahora. Así. Bueno, Serafín, llega el momento. Me voy a pasar detrás de ti. Fenomenal. Bueno, bueno, está de seguridad. Vale, y ahora vamos a dar un pequeño pasito. Sí. Aquí. Vale, estás en el filo. Estás notando ya que las puntitas ya asoman, ¿de acuerdo? ¿Ves? Esto ya es en el filo, ¿no? Eso es en el filo. Vale. Perfecto. A ver, Santi, el freno está preparado. ¡Vamos! Vamos. Vale, lo tenemos listo. A ver. Muy bien. Y ahora con esto yo lo que voy a hacer es levantarte un poquito el cable para que tú no te extensión. Para que me quede en suspensión, vale. Muy bien. Y de ahí ya simplemente vamos a dar un paso y salimos zumbando. Vale. Va, cuando tú me digas, ¿eh? ¿Quién dijo miedo? A ver quién aguanta más, vosotros o yo. Tres, dos, uno. ¡Súperfilo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Volare! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya estaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Genial! Descarga de adrenalina. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Qué crack, eh! ¡Histió! ¡Me ha portado como un campeón! Ya te tengo aquí, ¿vale? Ahora te voy a cambiar. Esta cuerda la puedes soltar, la que tienes de la mano. Sí, sí. Y te la cambio por esta de aquí. Por esta de aquí, vale. ¿Vale? Y ahora vas a coger la otra mano también a esta de aquí. ¿A la misma? ¿Vale? Que yo te voy ahí indicando donde tienes los pies. Tienes que subir trepando, agarrándote la cuerda. Ah, vale. Pues yo en este momento tengo una sensación de relax tremenda. He descargado toda mi energía y realmente me he sentido muy cómodo desde el principio. Entonces, bueno, te dejas llevar. Ya porque estás entre amigos y con muy buen clima humano, pues realmente óptimo. Ese es Serafín, me cago en la mano. ¿Cómo ha ido? Genial. Para mí, el momento más gratificante de la tirolina es cuando vuelve la persona que ha estado saltando por la tirolina y te agradece todo lo que has hecho para que salte por allí. En el caso de Serafín ha sido nada. Este hombre venía con mucha predisposición, lo cual nos ayuda mucho a la hora de trabajar. Se ha dejado llevar, se ha dejado guiar mucho, muy fácilmente por nosotros y la verdad es que me ha puesto el trabajo muy fácil. Hoy ha sido un día muy especial, porque es la primera vez que tiramos a una persona ciega por la tirolina. Entonces, sus sensaciones han sido muy fuertes, pero las mías también lo han sido. Para mí, esto ha tenido una gran recompensa. He podido abrir los brazos y me he puesto a cantar y volar y todo eso. Ha sido como, no sé, como, no sé, ha surgido así, ¿no? Como muy natural. Y bueno, poder sumar una más a mí, pues a mí, a mí para el marés de sensaciones, ¿no? Bueno, Serafín. Bueno, se acabó. Vicente, gracias por todo. Bueno, a ti, ha sido un placer. Igualmente, gracias. Chao, chao, gracias. Adiós. Gracias, que vaya muy bien. Venga, hasta ahora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vicente me dijo esta mañana que hay pocas cosas tan peligrosas como circular con un coche por la carretera cada día. Tiene razón, para mí el peligro surge cuando no conozco aquello a lo que me enfrento. Por ejemplo, caminar por una ciudad nueva en la que no tengo referencias. Como todo en la vida, para superar las barreras hay que meditar y conocer cada paso. Hay que esforzarse en cada momento para ser feliz. Esta noche voy a ver un partido de baloncesto con el exjugador del Valencia Basket, Víctor Luengo. Víctor me va explicando el desarrollo del partido. Yo le cuento que no me resulta difícil ubicarme porque el sonido de las zapatillas sobre la cancha me indica dónde está la jugada en cada momento. Víctor fue jugador de este equipo durante 17 años y ahora es el director de marketing del club. Para él ha sido una suerte haber podido seguir siendo parte de un deporte que la apasiona. Y como me contó, en un club que quiere reivindicar el mensaje que aparece en su camiseta. La cultura del esfuerzo. Un mensaje con el que Víctor y yo coincidimos. El deporte es esfuerzo y superación. Una idea que podemos aplicar a nuestra vida que tenemos. ¿Qué tal el viaje? Bien, bien. La verdad es que vengo un poco nervioso. La verdad es que tengo mucha intriga de ver tu cara, tus sensaciones. Exactamente, ¿tú qué haces? O sea, eres piloto, pero ¿de qué modalidad? Pues yo corro en la GP3, que es lo que va antes de la Fórmula 1. Bueno, está GP3, GP2 y luego Fórmula 1. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, me lo pregunta muchas veces y a veces me lo pregunto yo también, ¿no? Sí, porque llama la atención, ¿no? Es un mundo como muy de hombres, ¿no? Sí, la verdad es que es mucho más difícil para una mujer, principalmente porque casi no hay mujeres, entonces es como que luchas contra algo y tienes que, yo creo que tienes que demostrar más que un hombre. Mira cómo suenan los coches. A mí me llama mucho la atención el sonido, claro. Sí, yo creo que tú lo tienes que tener mucho más desarrollado que el resto de... Tú este circuito entiendo que lo conoces perfectamente, ¿no? Lo podría hacer con los ojos cerrados. Bueno, pero no te dejo que lo hagas con los ojos cerrados, ¿eh? No, abrir los ojos. ¿Y dónde estamos ahora, Camila? Pues este es el pitlane del circuito de Valencia, donde nosotros vamos al box número 11. Ah, mira. Pero esto no lo habéis puesto a propósito, ¿no? No, no hay nada a propósito. ¿Ah, no? Aquí es donde tenemos tu sorpresa. Aquí, pon la mano aquí. A ver. Esta es la parte de trasera. Y aquí está la puerta. Esta es la puerta. ¡Olé! ¡Guau! ¿Qué te parece? Super guay. ¿Estás preparado? Sí. ¿Me va a tocar conducir a mí o no? Bueno, creo que mejor lo voy a llevar yo, ¿no? No te atreves, ¿no? Este es un coche, o sea, entiendo claro, es un coche deportivo, por supuesto. ¿De qué color es? Es gris metalizado. Gris metalizado. Está super guay, me gusta, me gusta. Además tiene una forma, claro, forma totalmente deportiva, aerodinámica, ¿no? Exacto. Esto es el alerón, claro. Es fenomenal. Va a ser mi primera vez que entro en un circuito con una persona ciega. Yo creo que lo que va a sentir un poco es la fuerza en las frenadas, en cuanto acelere, a lo mejor también jugar un poco con el coche, que derrape, que se vaya un poco de atrás. Eso lo sentirá. Problemos no voy a tener en quien me tacaña, así que voy a hacer que se divierta. Me gustaría proponerte un reto. ¿Qué reto? No te lo puedo decir en este momento. Tú simplemente tienes que decirme si aceptas o no. Si no, me bajo ya, ¿eh? No, no, no. Bueno. Además una chica intrépida y valiente como tú no me puede decir que no, así. Bueno, la verdad es que como me gustan todos los retos y me atrevo a todo, creo que te voy a decir que sí. Bueno, recuerda que has dicho que sí, ya no te puedes retractar, ¿eh? A vivir otra vez sensaciones. ¡Oh, impresionante! Me transmites muchísima seguridad tú, porque te veo muy, muy concentrada. ¡Jole! ¡Oh, jaja! ¿Qué fue? ¿Qué te parece a eso? Impresionante, increíble. Increíble. Impresionante, y el sonido. Esta recta, estamos ahora mismo ya. 225 marcan. ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Guau! Es como que he tenido un subidón de adrenalina tremendo, ¿eh? Pero tremendo. Mucho más heavy que una atracción de... ¡Guau! Hombre, claro. ¿Me gusta o qué? Está sudando, está sudando. Pero mucho. Bueno, pues no se hagan el semáforo rojo. Así que... O sea, ahora hay que parar. ¡Qué bueno! ¡Ostras! ¡Mirafín! ¿Qué? ¿Cómo estás? Estoy flipado, tío. Mira cómo huele, ¿eh? La goma. O sea, cómo se agarra el coche. Y luego, yo no he pasado miedo, pero es porque ella me transmitía mucha seguridad. La sensación de velocidad posiblemente sea menos. Menos que la que tendría si a lo mejor fuéramos descapotados, claro, lógicamente. Y esto, realmente íbamos muy cómodos aquí, pero debió sudar y todo. Bueno, eso es lo que te iba a decir. Yo le he visto sudar. Sí, sí. Ahora, yo tengo que decir una cosa. Yo con esta chica me iría al fin del mundo. ¡Mira! Para completar el día, yo te propongo... Tú eres de Alcoy, ¿no? Creo recordar. Sí, soy de Alcoy. Yo sé que ahí hay un puente que le llaman, creo recordar, el puente de las siete lunas. ¿Te suena? Sí, de verdad. Bueno, pues lo que yo te propongo es ir los dos allí y tirarnos desde 50 metros... ¿Cómo tirarnos desde el puente? O sea, bueno, haciendo bungee jumping, me parece que se llama la actividad. Me has dicho que sí, ahora no te puedes tirar para atrás. Bueno, yo te he dicho que sí al reto, pero no sabía cuál era el reto, pero bueno. Para tu consuelo, te digo que yo también va a ser la primera vez que lo voy a hacer. O sea que... ¿La primera vez que te vas a tirar también? Sí, es la primera vez. Nunca lo había hecho antes. Así que, ¿te parece que nos vayamos ya para Alcoy y lo intentamos? Vamos al Coy. ¿Me puedo ir contigo en el coche? Venga. Venga. Yo no sé, estoy inquieto porque, claro, sé que voy a hacer algo que es fuerte, ¿no? Que es tirarte al vacío en un puente de 50 metros de altura. Bueno, la verdad es que yo tengo mucho vértigo. Quiero subir y ver... Primero que lo haga Serafín. Y yo lo voy a ver. La verdad que sí estoy decidido, aunque, bueno, estoy nerviosillo, lo tengo que reconocer. Pero sí, lo quiero experimentar, lo quiero vivir y bueno, espero que no me cueste mucho dar el paso. que no me cueste mucho. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es verdad. ¿Ves? Ella se conoce. Ella se conoce. Luego, luego hacemos, si os quedáis por aquí. Bueno, yo sí que te dejo elegir quién se tira primero. No te preocupes si yo te dejo a ti. Bueno, vamos a explicaros un poquito, ya que habéis pedido cómo está formado esto. Vais a practicar un deporte o una actividad que se llama bungee jumping. Es una actividad hecha para el disfrute. Vale. Adrenalina pura, aceleración máxima que puede dar la gravedad y, por lo tanto, ¿cuánto tiempo dura más o menos la caída? ¿Dos segundos o tres? ¿Cuántos segundos? La caída va a durar entre tres y cuatro segundos. Tres y cuatro segundos. Vais a coger una velocidad aproximada en esos tres, cuatro segundos entre ochenta y noventa kilómetros por hora. Hola. Así no es nada. Eso no es nada para lo que hemos hecho esta mañana. Lo único que no vais a tener es el cinturón de seguridad y no vais a ir envueltos completamente en un asiento. Esto es un reto que tenéis que hacer vosotros mismos. Aquí no se empuja nadie. Se os puede ayudar, pero no se empuja nadie. Bueno, ahora hay otro protocolo, primero, que es que os tenemos que leer un documento. Un documento donde tenéis que firmar que os hacéis responsable de una serie de situaciones. Vale. Uy, eso no me gusta. Pero no os preocupéis. No os preocupéis porque no deja de ser más que un protocolo. Sí. Declaro no tener conocimiento de ninguna enfermedad cardíaca nebiosa de tipo epiléptico o patología articular grave. No estar embarazada, en tu caso, ni encontrarse bajo los efectos de estimulantes. Acepto las condiciones de la actividad aérea que voy a realizar, así como seguir las instrucciones que los monitores me indiquen antes del salto. Es obligatorio autorización escrita de padres o tutores para los menores de edad para que realicen la actividad. No lo necesito. ¿De acuerdo? ¿Listos? Sí, listos. Venga, tú, ¿te preocupes? Sí. Bueno, estamos poniendo ahora el arnés en edicho integral. Este es el arnés de seguridad. No va a trabajar, si todo funciona perfectamente no va a funcionar. Este no va a nada, ¿no? Vale. Voy a ver cómo se tira si se afín y luego decidiré si me tiras. Tengo vértigo, ya te lo he dicho. Es como que ves el... No sé, el suelo lo ves ahí al lado. Parece que sea un metro, realmente. Sí, sí. Ni he metido ni toca. ¿Todo correcto hasta ahora? ¿Todo correcto? No, todo correcto. Bien. Sí, sí. Ahora te vas a sentar y te voy a poner los arneses de la pierna. Ahí. Ahí. Estos arneses tienen una característica que es que cuanto más tiras, más se agarran. Es decir, es justo al contrario. Sí, sí, sí. Ahora lo notarás. Sí, qué fuerte. Te vas a quedar colgado de la articulación más potente que tenemos, que es la cadera. Por lo tanto, los niveles de lesión que puedas tener en este cayendo de cabeza son menos. Mucho menores que si te dieras 60. si te dieras un salto sentado. ¿Me pongo de pie? De poner de pie. Vamos ahora al lugar del salto. Bueno, es el fin. Bueno, bueno. Llega la hora de la verdad, familia. Que vaya bien. ¿Y tú te vas a animar, ¿no? ¿O qué? Sí, yo te voy a ver a ti. Bueno, bueno. Bueno, yo ya no me voy a volver para atrás. Tienes un escalón delante. Ahí. Vale. Bueno, esto es para que tu aceleración que quede bien grabada. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Vale? O sea, yo me tengo que poner aquí. Vale. El pie. Perfecto. El otro. Cuidado, cuidado. Sí, sí, no, no. Tranquilo. Y ahora quieto, ¿eh? Apoya el pecho. Ahí. Guau. Y ahora vas a notar un peso en las piernas. Es el peso del elástico. A ver. Es importante que lo sientas porque es lo que te une a la vida. ¿Sí? Ahora vas a salir. Muy bien. Sigues estando anclado y no puedes caerte. Espera. Vale, vale. Así. Ahora me quedo así, ¿no? Buah. ¿Cómo va? Ahora sí que tengo que tener las pulsaciones a tope. Sí, sí. O sea, yo tengo delante de mí ahora mismo una caída de 100 metros, ¿no? O sea, de 50 metros. Carmen. Bueno, eso sí. Dame la mano. Suerte. Gracias, muchas gracias. Vale, los brazos ya los puedes poner delante. Los puedes poner delante. Así, muy bien. Vale. O sea, me quedo así, vale. Muy bien. ¿Preparado? Sí. Uno, dos, tres, ¡salta! Salinas, 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 salinas. Salinas, 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 salinas. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Vamos! Enplácanos todo así, ¿no? Perfecto. Aquí, listo. Perfecto. Vale, tranquilito. Sube adrenalina como todo. Impresionante, ¿eh? De lo mejor que he hecho, sin duda, en mi vida. ¿Puedes? Sí, perfecto. Sí, te la he sido porque para subir... Y nos caemos. Increíble. Joder, yo esto lo tengo que repetir, ¿eh? ¿Estás lista, Carmen? No sé. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... ¿A qué? ¿Vamos a vestirte? Vamos a ponerse... Si me pongo ahí, me tiro. Pues entonces, ya está. No, no. Espérate que me lo siente. Vamos. Que no quiero, no. Que no quiero. A ver. Tienes que estar segura. ¿Ahora estás que te tiras? Ahora estoy que me tiro, ¿no? Ahora estoy que me salgo. Vamos por un poco. Notas que te coge todo, que te abraza. ¡Serafín! Sí. ¿Cómo ha ido? Menos, menos. Menos, menos. ¿Cómo estás? Quiero más, más. ¿Quieres más? Quiero repetir. Es una pasada, tío. Carmen. Si no te tiras tú, me tiro yo otra vez. ¿Tú verás? Ha dicho que repite seguro. Sí, me deja. Claro, claro. Cuando caes y el elástico te retiene, no es nada aparatoso ni nada. O sea, no te pega tirón ahí a lo bestia ni nada. No sé. Está bien. Solo se vive una vez, ¿no? Solo se vive una vez. Esto yo creo que lo puedes dominar, pero perfectísimamente además. ¿Tú crees que no me va a dar algo bien el salto? No, 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 no. Yo te digo que no. Me lo vas a agradecer, ya verás. Vale, sacalo otro. Tú desde este momento ya no te puedes caer en ningún momento. Seguro. Seguro. Muy bien. You are my hero. Not yet, not yet. Uno, dos, tres. ¡Salta! Muy bien. Muy bien. ¡Saluda, saluda, saluda, saluda! ¡Qué buena! Creo que hay que valorar ese mérito porque ella no lo tenía nada claro, además. Así como yo, de alguna manera ya venía con más predisposición a hacerlo. Ella no, no sé, a mí me ha sorprendido gratamente, por supuesto, que lo haya hecho. La experiencia con el coche, Carmen. Es la primera. Increíble, no tiene nada que ver. Es que es una sensación. Ha subido, claro que sí. Si me ponía, me ponía. O sea, que no te has arrepentido. Qué guay, qué bien. No nada, ¿eh? Un reto conseguido, ¿no? Sí. Hombre, es una campeona, pero campeona total, además. Bueno, yo he dicho, si él se fía de mí, me tengo que fiar de él. Claro. Los griegos hablaban de los cuatro elementos que forman la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. A vos. ¡Vamos! ¡Woohoo! Woohoo! Way down! Way down!! Estos días he podido volar, nadar, caminar y correr como un rayo. Me he sentido en armonía con el mundo. Tal vez la felicidad consiste en colocar la ambición cerca de las metas que podemos alcanzar. Yo lo hago, lucho por ser feliz enfrentándome a mis propios límites y lo seguiré haciendo. Siempre habrá un nuevo reto que superar. Yo estoy bastante tranquilo. ¿Qué vas a hacer? 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 ¿Qué vas a hacer?